Dios está queriendo soltarle a usted las estrategias para este tiempo que van a vencer las artimañas del diablo pero hemos estado muy afanados en nuestros planes muy afanados en nuestros proyectos muy afanados en nuestras tareas hoy es tiempo de desnumplir las tareas queremos decirles que Jesús les ama pagó en la cruz del calvario por ustedes ustedes caminan por aquí pero hay alguien que quiere caminar a su lado que quiere tomar sus cargas que quiere sanarles que quiere darles una vida nueva que quiere perdonarles y que quiere restaurar sus matrimonios sus familias así que yo quiero decirles que Él les ama con todas sus fuerzas y con todo su corazón tanto así que dio su vida en la cruz por ustedes y estamos aquí y tal vez nos tachen de locos pero no importa porque Él dio todo por nosotros Jesús está vivo que Dios nos haga observar nos demos cuenta de la necesidad a nuestro alrededor y me dijo hijo de hombre podrán revivir estos huesos y yo le contesté Señor Omnipotente Tú lo sabes y Dios pregunta en esta mañana podrán revivir nuestros jóvenes podrán revivir nuestras familias podrán revivir nuestros barrios podrán revivir Bogotá podrá revivir Colombia podrá revivir Latinoamérica yo les tengo que decir algo en esta mañana para Dios no hay nada imposible 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 ¡Somos Rock World! ¡Somos Rock World!